Hey que tal yo soy Persephone y vamos a sonar al cover de Gino Meya Vamos a ver que tal está esta Oh, espera, vamos a ver Ojo, pero comenzó con una voz ahí A ver, a ver, comenzó con un intro de Sion Oh O sea, va a ser un cover de esta canción de Sion Oh A ver, nadie te va a ver Ah, este es Dylan y Lenin Y a mi me dices con Sion y Arcángel Oh, se imaginan que se monte Lenin o Sion Uff, que larga Oye, pero ella ha hecho tema con Lenin ya O sea, que locura De verdad es Dios Ella siente más con Lenin ya Pero nadie te va a amar como yo Hace lo que pase no me olvidaré de ti Quiero volver a ese momento en que te conocí Cuando decía que me amabas y los vecinos llamaban a los Paco con lo duro que eridaba Cuando yo te estaba dando De yo de menos te paso pensando Nos separamos como caña y adidas El amor de mi vida Si espero de cual vida Si de estas no lo eres Si estoy contigo no miro dos mujeres Verte con otro loco puta que duele Está difícil la misión de olvidarte La de que te supere Pero nadie te va a cuidar mejor que yo por la calle Ninguno te va a llenar este de detalles Tengo penita, no quiero que te fallen Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Bueno, obviamente esto le va a recontrafuncionar en sus eventos cuando cante O sea, es una canción que por si la gente ya sabe Le ha adaptado, he hecho su chantón He metido palabras chilenas O sea, lo está chilenizando a mil Entonces eso cuando lo cante aquí en Chile Va a ser una locura definitivamente Y le quedó muy bien Oye, le quedó bonito en verdad Le quedó bacano, le metió bacano, le metió bacano Al araco que es el tema, el comercito De nadie te va a amar como yo Lo llamo a comer, mira Que duro No me imaginen que iba a ser un tal Pero si yo tengo un tema Pero está bueno